¡Ale, ale! ¡Luciana! ¡Luciana! ¡Ale! ¡Baila, baila! ¡Galera! ¡Baila, baila! ¡Vamos, mueve, vamos, mueve! ¡Ale! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Baila, baila! ¡Ale, ale! ¡Cadra, cadra! ¡Ale, ale! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Ale, ale! ¡Baila, mamá! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hazen la mano, pues hoy! ¿Ves? ¡Así, así, así! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, mamá! ¡Ale, voy a comer de Ciana! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ale, baila! ¡Ale! ¡Eso! ¡Ale! ¡Va a sacarte la puerta! ¡Sala! ¡Ale, sale! ¡Ale, sale! ¡Modela, modela! ¡Luci, Lucy! ¡Modela, modela! ¡Así, así! ¡Abreado! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, es chica! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Laura! ¿Viste? ¡No! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Elena, si te vi que estoy tomando Di algo pues hoy, hace rata que me cansa la mano Salud. Salud, saludo. Hay que interpretarse, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hallo es? nadie que hace un quinta de patas hasta que... ¿Cómo está? Trabajo. ¿Qué hallo es eso? ¿Qué hallo es eso, mamá? ¡Muy! ¿Quieres pollito? La chela Agüita No, osea, yo iba a poner y no me ha dicho nada No me he dicho nada, no me he dicho nada Tranquilo Me estáis así y mojipado, ni vaso muy bien Me molino el dedo, chav Me molino el dedo Cuánto? ¿Las chelas? Voy a vender a me hablar Bien Bien chiquiado Sí, guarde espacio Hola, ¿cómo estás? Ángeles, la licuadora no se puede Ah, en donde sea, a ver Espérate un ratito, ahora te ayudo Voy a parar esto Pa